Nos encontramos en Santa Lucía, municipio de Paz Castillo, haciendo un despliegue operativo con todos los cuerpos de policía, integrado por 713 funcionarios y 172 vehículos en los 39 cuadrantes del Valle del Tui, completamente el eje Valle del Tui, con el fin de brindar seguridad, paz a todas estas comunidades de los Valle del Tui. Los funcionarios que hoy se despliegan van a estar en todos los cuadrantes de paz, haciendo los patrullajes, instalando puntos de control con el fin de minimizar la incidencia delictiva que hasta el momento hemos reducido la incidencia delictiva en toda la área de 32% en esta área y el delito en los indicadores que nos llevaban siempre al nivel alto que era el homicidio lo hemos bajado más del 37% con estos trabajos, con estos operativos conjuntos, con las autoridades de todos los 39 cuadrantes y los 6 municipios que conforman el eje Valle del Tui. ¡Gracias!